Música Aquí tenemos a un director muy especial aquí para la República Dominicana Él es español, ahora es actor también y ha salido en varias películas Director de Miramiente, una película sobre parejas que vamos a hablar un poco sobre esa Aquí tenemos a Oriol Estrada, muchas gracias Oriol ¿Qué tal le ha parecido este Festival de Cine tan hermoso que le han preparado a la República Dominicana a usted? Bueno, pues la verdad que siempre el Festival de Cine Global es una cita donde ya básica, ¿no? O sea, siempre nos encanta, de hecho nuestra primera película, tú y yo, se estrenó en el Festival de Cine Global Miriamiente también, aquí en el país Y ahora una película sobre parejas, nuestra última peli Va a clausurar el Festival el día 30 Y la verdad que muy contentos de estar aquí Una película sobre parejas, una película muy especial Bueno, tuvo participación en el Festival de Viajaristes allá en Francia, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvo menciones, tuvo, o sea, fue muy halagada por la crítica allá ¿Qué le pareció su experiencia en una película sobre parejas? O trabajar con su esposa, con Natalia Cabral, de mano con ella Bueno, la película justamente trata ese tema, ¿no? Porque básicamente la película es la historia de dos cineastas que están rodando un documental Deciden rodar un documental sobre parejas enamoradas Y en ese rodaje empiezan a entrar en conflicto ellos, ¿no? Y la curiosidad es que la película está interpretada por nosotros mismos Que somos pareja y hacemos películas, ¿no? Y somos, o sea, básicamente la película trata de nuestras vidas, ¿no? Obviamente es una historia de ficción, pero hay mucho de realidad, ¿no? Entonces, como que vamos a meter muchas cosas de nuestra vida en una película y a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad que muy contentos porque está funcionando muy bien O sea, lo que decías, ¿no? En Viajaritz ganamos varios premios, en Gijón también Y muchas ganas de que la gente la vea aquí Porque además es una película, a veces se tiene la idea de que es cine artístico, es un cine aburrido y tal Yo creo que es una película que a la gente le encanta O sea, la gente se empieza a ir a la sala y me dice Ah, me partí de risa, fue increíble O vienen parejas y dicen Ah, yo también trabajo con mi pareja Me sentí muy identificado ¿Qué puedo hacer? Yo no sé, yo solo hago películas Sí, porque hay muchas duples en el cine O sea, ¿usted cree que con esta película te va a marcar una referencia Para esa dupla de directores que quieran trabajar juntos? No lo sé De hecho, ya en el país está Laura Amelia y Israel Cárdenas Que también son parejas A veces nos confunden, ¿no? Porque es como que en un país tan chiquito Que haya dos parejas también Que hagan películas Es como que curioso, ¿no? Esa dualidad Y de hecho, en la película Israel me dijo ¿Por qué no nos firmaron a nosotros? Porque creo que hubiera sido interesante también, ¿no? Igual que salen ustedes, nosotros también Laura dijo No, no, no Yo no quiero salir Entonces ahí Por ahí podían salir otra película con ellos, ¿no? Pero bueno, ya para concluir Ustedes van a concluir el festival O sea, va a ser la película de clausura ¿Cómo usted cree que va a ser un digno cierre para este festival, su película? Sí, claro ¿Qué voy a decir? Voy a hablar de la película Pero sí, no, yo A ver, hay una cosa de la película Es que de verdad es una película Creo que cómica, ¿no? Es drama también Pero hay comedia Es una película No sé Muy sencilla En el sentido de que Son una pareja con problemas Y todo lo que pasa alrededor No sé Yo creo que es una película Que sí Que puede Puede conectar muy bien, ¿no? Con el público de acá Estamos convencidos Sí, que también se va a estrenar a principio de febrero Aquí en los cines de República Dominicana Así que invite al público dominicano A que le dé apoyo aquí en el festival Y también que se acuerden De que la pueden ver comercialmente en los cines del país Sí, bueno La película se va a estrenar el 10 de febrero En los cines de Caribbean Nada, realmente lo que le puedo decir al público Que busque Vaya a YouTube O a Google Ponga una película sobre parejas trailer Vea el trailer y vea Si le interesa o no Yo creo que El trailer también está bueno Yo creo que funciona muy bien Y que se animen a ir al cine Y que está bueno Y que se animen a ir al cine